¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos de un lado al lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Ese vida sin hablar Si parece que una noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que es la noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto muy volamos ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida 48 mil personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un placer conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Tuve un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, yo me traigo de ahí. Muy feliz, muy contigo, me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca, me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque en Chile no te quiero, no sé por qué motivos. Fue un placer conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Tuve un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo no hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo no hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse, No estarías hoy sufriendo, ni llorando, porque lo bien de amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica, que lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí, después, después, yo te olvidé, y te perdoné, y no pude hacer. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Por el tiempo, a ti también te abandonaron, y ahora vives, infeliz y desgraciado, muy solo y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin mi, sin mi, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mi, sin nada. Y todo por casarte con la rica, hoy sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí, después, después, yo te olvidé, yendo a poco, ¿cu doctor? la fama de pardo lo que también somos en sus fantasías y en la vida,ried, a poco, tal hora, yemi volveré. Entonces, quiero ser igual, además, si no hay ego,vs teidoras, casi un hogar, Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que no voy a explicarte que el beso que dejaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que te digo, por repitas ganas, por compasión, une tu labio al mío, y estrella me en tus brazos, y cuentan los latinos de nuestro corazón. Cuando vuelvo a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que te digo, por repitas ganas, por compasión, une tu labio al mío, y estrella me en tus brazos, y cuentan los latinos de nuestro corazón.